Hola amigos, bienvenidos a una nueva sección de Oscar Office. El día de hoy estoy muy contento, como siempre, porque tenemos artistas invitados, tenemos celebridades, ¿qué se les puede decir? Bueno, el punto es que tenemos un grupo que aprecio mucho y que admiro mucho por su trabajo. El día de hoy estamos con nada más y nada menos que con Séptimo Género. Muchachos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, aquí andamos. Bueno, pues muchísimas gracias por la invi... Ah, no, ustedes no me invitaron. Trucha, trucha, güey. Por aceptar la invitación, por ponerme en su agenda un ratito aquí para la entrevista. El día de hoy vamos a conocer más de ustedes, vamos a saber más lo que hay detrás del proyecto de Séptimo Género. Y espero y estén preparados, ¿no?, para soltar toda la sopita acerca de ustedes. ¿Preparados? Así es. Efectivamente. Muchachos, entonces, ¿ustedes se dedican a la música? ¿Hacen música con guitarras, música campirana? ¿Por qué decidieron hacer este género? En su género. Pues, más que nada por... Al principio por la facilidad. La facilidad que es hacer un cierreño. Es sencillo hacer un cierreño. Bueno, eso crece al principio, ¿verdad? Pero eso pensamos nosotros también. De que era fácil porque dices, no, pues, ¿qué será? Dos guitarras, acoplarse, un bajo y ya. Ah, quedó listo el grupo. Son entre menos integrantes, menos rollo. Pero, pues, la verdad no es así. Sí tiene su... Su encanto. Sí. Sus cosas que hay detrás de la facilidad que se le ve. Y, pues, es lo que muchos, cuando empiezan, por ejemplo, los grupos de aquí que empiezan, que hay muchos cierreños por ahorita. Pero, pues, ellos piensan lo mismo, pensaron lo mismo que nosotros al iniciar y, pues, no es así. Bueno, yo creo que este es un género, el campirano es un género bastante minimalista. Es un género que solamente aporta lo que es para que la música suene bien. Una parte grave, una parte de armonía, relleno. Y una parte que adorne, obviamente, las voces como dándole un significado y algo que los identifique. Es un género bastante bonito y creo que fue popularizado en los últimos años después de la muerte del Camacho. Ya lo comentaba en un video anterior. Y detrás de esa muerte salen muchos nuevos talentos que se acoplaron a este estilo. Bueno, ¿hace cuánto tiempo es que existe séptimo género? Hace aproximadamente dos años comenzamos con varios exintegrantes de la agrupación. Porque, pues, han sido varios que han estado detrás del nombre de séptimo género. Y comenzamos en la escuela, ahí nos conocimos. Todos estábamos aprendiendo a tocar, no había ninguno que ya fuera experto. Todos teníamos nuestros errores y entre nosotros nos ayudábamos a mejorar. Cada quien lo que sabía. Y así fue como empezó. De ahí nos conocimos y fue como se formó el grupo. Va, el género, perdón, va, el talento nace de las amistades y de la escuela. Es normal porque aquí estoy viendo que son, pues, personas jóvenes. ¿Qué edad tienen cada uno? Yo tengo 16. ¿16 años? Yo tengo 2 años, digo, tengo 15. Me salí del kinder ahorita, por eso ando aquí, pero todo chida. ¿Y tú? 13, ¿cómo salí del kinder? 13 años. De la guardería. 13 años. O sea, básicamente son unos niños. Básicamente, pues, acaban de salir del cascarón, muchachos. ¿Eso ha implicado alguna dificultad para poder tocar o dedicarte a esto? Ya que es un género, pues, que yo considero que está, pues, no algo así como para adultos. Pero sí, sí se valora mucho la experiencia, ¿no? ¿Han tenido alguna dificultad? Sí, claro. Este, los, por ejemplo, vamos a fiestas con músicos y nos ven así de que esos chavillos, ¿qué? ¿Quiénes son? Y así, pues, cuando empezamos, digo, la primera fiesta, de hecho, fue, todavía no entraba Oscar, éramos, bueno, no estaba ninguno, nomás estaba yo y los que estaban antes y era, era un músico, el que estaba era de un músico a la fiesta y nosotros no sabíamos. Sí. Y pues, nomás nos enteramos y, hijo de eso, nos hacíamos chiquitos, pero con el tiempo te vas, este, tú, por ejemplo, la experiencia que vamos ganando, aunque sea poca, sea mucha, nos da la seguridad ante, ante mucha gente y saber que lo podemos hacer mejor. O igual que ellos, sin dejar a nadie. Sí, efectivamente, conforme va aumentando la experiencia, pues, te sientes más seguro, ¿no? De lo que puedes lograr, de lo que puedes mostrar a tu público. Y sí, efectivamente, también cuando te presentas ante alguien que tiene más experiencia que tú, sí es normal que te preocupe, ¿no? Que él diga que no lo sabes hacer bien o que no puedes hacerlo igual de bien que él. Y es normal, pero conforme vas avanzando, vas avanzando en tus habilidades, en tu forma de hacer la música y esto va mejorando, entonces, pues, la confianza también crece a la vez. Muchachos, necesito que me digan su nombre, su edad, información personal, dirección, código postal, para... ¡Hala! No tanto. Sí, no tanto. Pero, pues, necesitamos conocerlos uno por uno, este... Datos curiosos. ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué hacen en la noche, en la mañana? Sí, necesitamos saber eso. ¿Aquién se levantan? ¿Aquién se duermen? 16 años, 15, 13, o sea, toda una vida. A ver, vamos a ver. Oscar. Yo soy Óscar Gómez, armonía y voz del grupo. Toca yo. Y tengo 16 años. 16 años, ya. Ya se acabó tu vida. ¿Qué te gusta hacer, amigo? ¿Qué te gusta hacer? Sí, algo más, hijo. Un secreto. Algo del baúl de los recuerdos, de los secretos. No, no quiero decir, porque si alguien se enoja fuera... Ahorita sueltan balazos. Tú... El famosísimo Iván. El famosísimo Iván. No, pues, me llamo Iván Santos. Iván Santos. Francisco Iván Santos Dávila. Conocido como el Casho. ¿El Casho? ¿Cómo? Conocido como el gallo. El gallo de oro. El Casho. Así me dice mi compilla, Edi López. Saludos. Saludos a Edi López. Que Dios te es mamá. Saludos. Saludos, saludos cordiales. Saludos cordiales. Lo quiero. Te lo respeto. Lo queremos, lo queremos. Muy bien, excelente. Y lo extraño, güey. Lo extraño, sí. Bueno. Ahora tú, Kevin, ¿qué puedes contarnos de ti? Ah, pues, yo me llamo Kevin Méndez. Este, vendí hamburguesas, pero ya me retiré de eso. ¿Vendés hamburguesas? Sí, este, pues, hay que buscarle, ¿no? Hay que buscarle. Y tengo animales también, hay unos gallos, gallinas. Vendo huevos también, de repente, cuando hay. Yo no quiero decir que vendían. Ah, caray. No, pero huevos de gallina, oficialmente. Ah, muy bien. Tengo ahí unas gallinas, callos, patos. Hablando de gallos y gallinas, compañeros, ¿ustedes qué disfrutan más? ¿La vida de rancho o la urbana? Eh, yo, mi vida ha sido de... siempre he preferido el rancho, yo. El rancho. Prefiero irme aquí. El rancho me gusta. Aunque no lo crean, esto influye en la música que toquen. ¿Tú, Iván? ¿Qué prefieres? Pues, también, pues, me llevó a su... Sí, sí. Ah, ¿cómo era su...? ¿Su gallina? Su gallina. Y ahí andaba atrás de yo, ¿verdad? Y me sigue, está chido. No, le tenía miedo, andaba corriendo. Es que tengo un pato y... ¿Un pato? ¿Tienes un pato? Tengo cuatro patos. Tengo una jirafa también. Bueno, muchachos, este... Me comentan de... De una canción que acabamos de grabar hace unos meses. Se titula como... La meta se cumplió. Cuéntenme más sobre esta canción. ¿De dónde sale el origen? ¿El significado? ¿Cómo la escribieron? ¿Qué hubo detrás de esa canción? Pues, más que nada... Por ejemplo, yo que ando empezando a componer y que, la verdad, pues... Funcionó muy bien esta primera letra y música que sacamos. ¿Fue la primera canción que escribes? Sí, era... Bueno, ya tenía antes, pero era como... Como iba empezando, pues, no tenía mucha relevancia. No concordaba mucho la letra y esa dije, esta, esta, me gustó. Y de aquí iba a empezar. Y, pues, te dan ganas de repente. Estás en la casa y estás acostado. Entonces, antes de esa canción hubo varios. Sí, hubo varios. Sí, este... Fragmentos de canciones, pedazos. Y ya, pues, con el tiempo te das cuenta que ya llegó una canción donde... Ya dices, aquí voy a empezar porque este me salió bien y las demás me tienen que salir mejor. Creo que es una ventaja tener dentro del grupo a un compositor. Te puedes considerar compositor, ¿no? Sí, sí, claro. Ya, ya... Al momento de hacer estrofas originales o que salen del sentimiento del alma o contando alguna, narrando alguna historia, pues ya, ya se consideran compositores. Es una ventaja enorme, ¿no? Porque el hecho de tener una composición original de parte del grupo complementa al grupo, lo hace una parte importante de él y hace, pues, que no solamente sea una forma de expresar con las voces o las guitarras, sino también con la letra, las canciones. Y la originalidad, más que nada. La originalidad del grupo, porque, seamos sinceros, no cualquier grupo tiene un compositor y eso es un ventaja enorme. Muchachos, me comentan que tienen un tema inédito que van a presentar el día de hoy. Me encantaría que me lo presentaran y que me dejaran con las ganas. ¿Se puede? Claro que sí, este es otro tema que traemos por ahí. Inédito también, ya por nombre de la decisión la tomo yo. A ver, ¿qué te parece? De tantas canciones que te escribí, hoy te escribo para firmar mi renuncia. Pues ya me canse de ser tu pelo fiel, ese que va tras la pelota cada vez que lo deseas. La decisión la tomo yo, y me aparto de esta relación, que solo está causándome problemas. Esa vez ya no puedo más, y me marcho, ya estoy cansado de tus cuentos sin medida, también de tantas mentiras. Si voy, digo adiós a esta relación. Ahí nomás. Veamos. Muy bien, excelente. Ese tema se titula ¿Cómo? La decisión la tomo yo. La decisión la tomo yo, un tema romántico. Desenromántico. Desenromántico, de desamor, ¿verdad? Sí, algo parecido. Oh, wow, increíble. Bueno, este, dentro de esos géneros, ¿qué te gusta más? ¿Componer romántico o componer algún corrido, alguna narración de una historia? Pues la verdad, las narraciones de historia me... ¿Te gustan más? Sí. ¿Te puedo decir que eres más de corridos? Sí. ¿Has compuesto algún corrido? Sí, también he compuesto uno. Ahí anda uno por ahí. Bueno, espere próximamente ahí que lo vamos a ganar. También, sí. ¿Qué planes tienen con esta canción? ¿A dónde la vamos a poder encontrar? ¿Qué le van a hacer a esta canción? ¿Cómo la vamos a mostrar al público? Pues esperamos ya tenerla, ahora sí, en todas las plataformas, no solo en YouTube, pero pues ya sería más o menos hasta el año que entra, enero. Entrando enero, a lo mejor sería lo primero que estrenemos en ese año. Ah, qué excelente. Entonces, esperemos y podamos escucharla próximamente en estudio, ¿verdad? Sí, sí. O en alguna presentación un poquito más formal. Sí, ya más profesional. Muchachos, cuéntenme, ¿cómo es que llegaron a séptimo género ustedes que no son los que iniciaron el proyecto, pero que ahorita son los que más han estado firmes hasta el momento? Oscar, ¿cómo entraste a séptimo género? Pues, como dijo Kevin, éramos ahí con pillas en la secundaria y pues ahí se dio. En la secundaria. Entonces, viene de la escuela. ¿Tú, Iván? ¿Cómo llegaste? No, pues yo estaba ahí acostado en la cama y estaba aburrido. Estaba marcándole ahí a comerciales de ahí de la tele, estaba aburrido. Y pues ahí vi la publicación de que andaban buscando requintista. Ajá. Pues ahí les mandé un video, ¿no? Ajá. Y pues ya, pero pues nunca pensé. ¿Qué video les mandaste? La rola se llamaba Ni Parientes Somos. Ni Parientes Somos. ¿Y ustedes qué pensaron cuando les llegó el video? ¿Qué dijeron? Ah, pues. Toca perro. No, pues sí, la traen. Muchos flores, muchos flores. La traen, la traen. Ok, excelente. No, sí, es que en cuanto andamos buscando a alguien de nuestra edad, más que nada. Porque pues ya ves, ahorita hay muchos de, pues ya grandes y nosotros como estamos chavos, pues iba a cambiar el ambiente y la forma de la amistad. Porque pues, aunque sea, aunque sea trabajo a la hora de estar ensayando y todo, se forma una amistad. Sí, efectivamente. Y luego también el ambiente y la edad también influye, ¿no? La generación. Sí, y los pensamientos y todo. Los pensamientos, sí. Y las costumbres también. Pues las generaciones van cambiando y no es lo mismo mis costumbres y mis gustos a los de ustedes que son más chiquitos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, entonces, Iván, me causa mucha intriga el nombre de séptimo género. ¿De dónde nace? ¿Por qué séptimo género y los otros seis? ¿Qué pasó con eso? No, es que están, se perdieron. No, no te creas. Y ya me gustó cómo atacaban y los saqué. No, no te creas, este, estábamos ahí cotorreando en el salón, pues ya somos chavos en la... Aquí somos chavos. Pues sí. Estamos ahí en el salón, estábamos en primero secundaria, estábamos y aprendí al 100% a tocar la guitarra. Estaban dando calificaciones y nosotros pues ya somos bien ocurrentes de vez en cuando. Ajá. Nomás a veces. Nomás a veces. Este, y pues ya mis amigos ya también ya sabían que tenía ese plan y pues cotorreando les dije, ¿qué? ¿Cómo lo sé? ¿Desde la secundaria querías hacer un grupo? Sí, no, desde antes ya. ¿Desde antes de la primaria? Sí, ya. ¿De qué nació? Ok. Sí, ¿no? Y dijeron, les dije, este, no, pues que ¿cómo le pondré a mi grupo cuando ya lo tenga? Y luego un compa llegó y le dijo, eh, pues me saqué un 7, tira, pónselo ahí, ay, mero, quede. Y ya, pues ahí se formó una hojita, séptimo género. ¿Y el género por qué? No sé, es que todavía no sabemos. Todavía no saben. No sabemos. Esperamos si en un futuro podamos... Debe tener algún significado porque lo pensamos. En algún futuro va a tener significado, ya verán que sí. Séptimo género, ¿ustedes qué aspectos consideran importantes para decir que un grupo pueda tener éxito? ¿Qué aspectos son esenciales para que un grupo pueda sobresalir? Bueno, yo pienso la seguridad, lo que estás haciendo. ¿La seguridad? Y la originalidad y el estilo. ¿Originaridad, estilo, seguridad? Es importante, ¿no? La seguridad porque tienes que mostrar a la gente que te gusta lo que haces y si te gusta a ti lo que haces... Sí, claro, hay que transmitir. Sí, hay que transmitir. El estilo es algo que a lo mejor no influye tanto en la calidad de la música ni nada, pero es algo que la gente nota y si la gente nota estilo, pues a lo mejor también le inspiran, ¿no? La originalidad también es un aspecto, pues importante porque si haces lo mismo que todos, pues no, eso no es parte de sobresalir. Sí, claro, es algo que te identifica con el tiempo. Cuando ustedes empezaron este proyecto, ¿pensaron que iba a ser algo serio? Sí, claro, ya desde... digo, ya tenía yo esa idea antes de formar el grupo y ya empezamos desde el primer trabajo y dijimos, ya aquí tenemos que ir hacia adelante. Ustedes entraron en este grupo con una mentalidad seria, entonces. Sí, claro, bueno, yo sí, no sé. Yo la verdad no me imaginaba acá algo así. No, ya tienes cuánto con ellos. Como un año, ¿un año? ¿Tienes un año? Sí. ¿365 días? ¿Y tú, Iván, cuándo tienes? Como un mes, ¿no? Tienes un mes aproximadamente. Ayer entró. ¿Ayer entró? 365 días la película. No, ya salada. ¿Cuáles son los planes de séptimo género para su público, para su carrera? ¿Qué les gustaría lograr en estos próximos años como agrupación? Seguir produciendo música para todo el público y que nos sigan apoyando, igual como lo hicieron con el primer video, que la verdad, pues, nos sorprendió bastante. Estamos como nomás atrás de todos los grupos ahí, a ver qué, íbamos a trabajar, íbamos a trabajar, pero que nadie sabía quién éramos. Realidad, en realidad, hasta que ya sacamos el video y la verdad, el apoyo fue muy grande y nuestras redes sociales crecieron muy rápido, también. Bueno, pues, me alegra muchísimo. El sacar un video musical siempre he dicho que es un plus para un grupo, porque es fácil ser músico de cantina y tener jale todos los fines y tocar en un chingo de lugares. Pero el producir música original, producir material audiovisual y darle algo de calidad a la gente que no solo te contrata, sino que te escucha desde su casa, pues, es algo que se debe de valorar mucho, porque cualquier grupo lo hace. Entonces, cuando ustedes están enfrente en un escenario o en una tocada, en un concierto, pues, tocando, ¿cuáles son sus reglas? ¿Qué es lo que quieren hacer estando en un escenario? No se rajen. No, transmitir lo que sentimos, este, dejar huella en las personas. ¿Cómo logras transmitir lo que sientes tocando guitarra o cantando? ¿Cómo? Tocando con el corazón. Tocando con el corazón. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo se sabe cuando alguien toca con el corazón? Se transmite porque, aunque no parezca, muchas personas lo hacen por dinero. ¿Se puede la guitarra atrás? ¿Manicera? Tocar con corazón. O con la espalda. Bueno, entonces, es importante, ¿no? Sí. Tocar con sentimiento, digamos así. Sí, no ser interesado por el dinero. Claro que hay que... Sí, hay un interés. De hecho, esto no se hace gratis. Sí, sí, este, 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 que se pague lo que se tenga que pagar, pero que no, no se vea eso, que vamos de a fuerzas. Sí, pues, es costoso, es costoso ser músico, los instrumentos no son económicos, el equipo no es económico, el transporte, los vestuarios, es complicado y hay mucha gente que no lo valora. O sea, que piensa que ser músico es barato y que cualquiera puede ser y incluso, independientemente de todo lo material, los instrumentos y el equipo, pues, es el tiempo de práctica y el talento, porque no cualquiera le dedica tiempo, no cualquiera es disciplinado para eso y no cualquiera tiene talento. Entonces, eso también se cobra y es importante. Sí, pero lo que más se debería de cobrar es la actitud y lo que transmiten y si se canta con el corazón. De hecho, estoy muy de acuerdo con ustedes porque sí se siente y se ve cuando los músicos lo hacen de esa manera. Muchachos, creo que esto ha sido todo por hoy. Les pido que me den sus redes sociales, tanto grupales como individuales, si quieren, para que lo sigan las morritas. Y que tal si empezamos con Iván. A ver, cuéntanos, ¿dónde te encontramos? En Facebook, como Iván Santos. Iván Santos. Y en Instagram también. Ah, ok, Iván Santos así pegado, arroba Iván Santos. Arroba Iván Santos pegado sin ningún número ni nada. Ok, excelente. Fácil. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar a ti, Óscar? En Facebook, Óscar Gómez. No acepto solicitudes desconocidas. Me pega mi novia. Saludos. Bueno, es todo. Aún más tenemos gente buena aquí. ¿Y luego? ¿Tú, Kevin? Yo me tengo como Kevin Méndez en el Face. ¿En Facebook? En el Face. ¿Instagram, YouTube, algo así? Sí, pero no me acuerdo cómo me llamo. Ok. Bueno, entonces usas más Facebook. Sí. ¿Cómo podemos encontrar el grupo? En la página de Facebook está como séptimo género. Ajá. Y en Instagram está como séptimo género y un bajo oficial. Y un bajo oficial. Así es. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este capítulo de Óscar Office. Espero les haya gustado muchísimo. Si tienen algún grupo al que les gustaría que entrevistáramos, al que les gustaría que les hiciéramos alguna pregunta o al que les gustaría saber más de ellos, comentenlo aquí abajito. Coméntenme, aunque sea solistas, grupo, como que sea Ciudad Juárez, todo se puede. Muchísimas gracias por ver. Esto fue séptimo género. Ah, oh!